HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy celebra 95 años de vida la abuelita consentida de la casa, Rosinda Galvez, se la saludamos de parte de todos sus seres queridos. Muchas felicitaciones para Ander Fonseca, ya que hoy está de manteles largos, festejando 4 años. Te deseamos un feliz cumpleaños hasta Esparta en Atlántida, que la pases súper bien, te desea tu abuelita, tu bisabuela, tus tías, tus padres y primos. Muchas felicidades a la princesa de la casa, hoy que celebra 5 años, queremos desearte que la pases de lo mejor, Carol y Sandra Godoy. Muchas felicidades, te deseamos Solange, Estefanía Velázquez, hoy que festejas tu primer añito de vida. Un día como hoy, 10 de abril, llegaste a este mundo, te saluda tu mamita Paula, tu madre Paola Vázquez, tu tía Estefanía Carranza y toda la familia. Un día como hoy, 10 de abril, nació Nelly Anderson, te deseamos un feliz cumpleaños. De parte de tus hijos y toda la familia, te deseamos que la pases de lo mejor. Muchas felicidades a Meily Lizeth García Colindres, hoy que está de fiesta, la saludamos de parte de todos sus seres queridos, hasta Tatumble Francisco Morazán. Alessandra Paulet Medina Salgado, hoy festeja un año más de vida, que la pases de lo mejor, son los más sinceros deseos de parte de tus padres. Suami Salgado e Iván Medina, toda la familia te saluda, hasta la colonia Cerro Grande. Feliz cumpleaños a la bella Bonnie Marcela Cepeda, que Dios bendiga tu vida y que te cuide siempre, son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia y amigos. Esta princesa hermosa hoy celebra un año más de vida, te saludamos Dariela José Espinal, que la pases de lo mejor, hoy que celebras 10 años. Te saludamos de parte de tu mami, que te ama con todo el corazón, tu hermana, tu abuela, toda la familia te desea. Dariela, que cumplas muchos años más, que sigas cosechando más éxitos, que tus metas se cumplan, que tus sueños se hagan realidad y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Feliz cumpleaños a esta princesita hermosa que celebra un año más de vida, Mayvis, Dariela y Guirías, te saludamos princesita de parte de todos tus seres queridos. Feliz cumpleaños, Yafed Licona, que papito Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y que te conceda muchos años más. Hoy que celebra 16, te saluda tu hermano Sebastián Licona, tus padres Guillermo Licona y tu mami Doribel Cáceres, tus abuelos, tus tías, tus tíos, primos y toda la familia te felicita hasta la ciudad de Lempira. Muchas felicidades a César Leonardo Mejía Cáceres, que Dios bendiga tu vida, te deseamos de parte de todos tus seres queridos que la pases de lo mejor. Iris Montoya Ramírez, hoy está de fiesta, te saludamos de parte de todos tus seres queridos, que cumplas muchos años más. Queremos felicitar a Elmer Nahum Palma, de parte de sus hijas, su esposa que lo ama y toda la familia, le deseamos a Elmer Nahum que la pase de lo mejor en este día tan especial. Happy Birthday para Elmer Valladares, de parte de Leslie Godoy, sus hermanos, sus tíos, primos y demás seres queridos te saludan a comer pastel, se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.